La expectativa no es por ahí la que uno esperaría, por la misma situación que se está viviendo. Pensábamos, cuando empezó el año teníamos decidido hacer algo, y bueno, lamentablemente por las circunstancias no podemos hacer nada, pero no queremos dejar pasar este día sin que se recuerde, ya que después de tantos años de sacrificio y sacrificio en las sucesivas subcomisiones que nosotros estamos ahora representando, se pudo llegar a este gran logro de tener la cancha del Césped Sintético en el Club Atlético Argentino. Bien, este era un anhelo que tenía el club desde tiempos históricos. La verdad que sí, yo como jugadora siempre se soñaba, se veían las ligas mayores, Buenos Aires y demás, que jugaban, siempre las canchas de ellos eran mejores que las nuestras, y bueno, nosotros siempre tratando con todo el esfuerzo y demás, y la constancia como jugadora, de seguir adelante para afianzarnos en el club, y bueno, se dieron las cosas hace dos años ya, para que todo esto se pueda dar y en el 2019 se concrete. La verdad que fue un arduo trabajo, muchas papeles de presentar, mucho trámite, hablar con mucha gente, y bueno, gracias al logro y al apoyo de todos, lo pudimos lograr. Sí, se arrancó hace como cuatro años atrás, más o menos, con carpetas, y juntar documentación, y solicitar créditos, y pedir al gobierno, uno se desparramó por todos lados con un grupo de padres que arrancaron con eso, también intervino el club, por supuesto, siempre dándonos el apoyo, y bueno, después por intermedio del club se consigue finalmente el dinero, que era lo más necesario. Exactamente, uno siempre tiene sueños, tiene deseos, ¿cuándo se dieron cuenta de que esta cancha se podía realmente inaugurar, que se podía realmente hacer las gestiones correspondientes, y que finalmente se pudo llevar a cabo? Bueno, así como bien dijo Norma recién, fueron cuatro años de trabajo, nosotros pensábamos que en los dos primeros años ya íbamos a tener concretada, pero bueno, siempre iba surgiendo una cosa, pero nunca se retrocedía, siempre se avanzaba, y bueno, golpeando puertas, como bien dijo ella, se llegó a que la podamos inaugurar, porque ya era necesario, tanto para el club, como para retener la cantidad de jugadoras que nosotros teníamos, porque tuvimos algunos casos de chicas que se fueron a jugar a otros equipos, a Santa Fe, donde bueno, ya los clubes eran, tenían otra línea de crecimiento, y bueno, esto hizo y hace que el club haya crecido en este deporte. Bien, el tema de tener instalaciones del nivel que tiene Argentino, con esta cancha de super sintético, también genera un certido de impertenencia. Seguro, totalmente, aparte, bueno, nuestra cancha quedó excelente, y así están las canchas de fútbol, las de básquet, las de volei, la verdad que el club nos da un apoyo impresionante, en todo lo que es el mantenimiento, de las respectivas canchas, y cómo nos ayudó a lograr lo que nosotros pretendíamos, de ese lugar que ocupa el hockey hoy. ¿Cuál es el recuerdo que tienen de esa tarde noche tan especial, para toda la gente del hockey, porque no solamente estaban ustedes, no solamente estaba gente del club, sino que estaban miembros de la primera subcomisión, si no estoy equivocado, y personas históricas que hicieron grande el hockey, y que bueno, que también merecían estar en esa noche tan importante para ustedes? Sí, ese día se invitó a la primera entrenadora, que es la que generó prácticamente el hockey en San Carlos, que es Ana Ferrer, se invitó también a las primeras madres, que ocupaban la subcomisión, porque eran las que hacían todo, y bueno, todas las autoridades y las jugadoras estrenaron también esa noche, la nueva indumentaria, mucho frío, es lo que yo me acuerdo, hacía mucho frío ese día, pero bueno, la emoción que teníamos, el acto fue muy lindo, fue muy emotivo, unos chicos cantaron el himno, la verdad que el acto no me lo voy a olvidar nunca, fue muy muy lindo, muy emotivo. Sí, como dice Norma, fue muy muy emotivo, y el final fue lo mejor, porque no estaba permitido que se pueda agarrar palo y bocha, y bueno, las exjugadoras salieron todas, hacia un arco, y bueno, se hizo, se pasó un grato momento, recordando anécdotas, y circunstancias, que bueno, hicieron del hockey hasta el momento. Estuvo también muy lindo, que estaban todas las chicas del club juntas, ellas de alguna manera, son las grandes beneficiarias de esta cancha, porque son las que se van a ir formando, con estas instalaciones de primer nivel. Sí, obviamente, la verdad que el plantel que teníamos, era muy, es muy bueno, y bueno, y las chicas siempre apoyando, inclusive, como decía Norma, que esa noche hizo tanto frío, ellas presentaron indumentaria, y desde la más chiquitita de infantiles, hasta las mayores, estaban moradas las pobres, pero bueno, la verdad que una alegría inmensa. ¿Con cuántas chicas cuentan actualmente, en todas las categorías? Actualmente, estamos sumando aproximadamente 100 chicas, este año, cuando se empezó la pretemporada, en febrero, fue una cosa, que fue también emocionante, increíble, la cantidad de chicas, que llegaron, que estaban ahí, a expectantes, esperando, y bueno, también se dio un gran cambio, en el plantel técnico, y bueno, todo eso era, como que generó expectativas, se corrió el comentario, y bueno, la verdad que teníamos, y tenemos un plantel de chicas impresionante, muy cumplidoras, siempre asistieron a las prácticas, y la, bueno, se jugó la pretemporada, que fue febrero, y después, el marzo, los primeros 15 días, y por este problema del COVID, el primer partido, tuvimos, tuvimos que dejarlo, pero bueno, esperemos que cuando podamos retomar, estén todas, que nos sigan acompañando, exacto, enorme, María Eugenia, como para finalizar, a quienes les agradecería, me imagino que, bueno, todo esto no se puede hacer, con una sola persona, o apoyo de muchas, muchas, muchas personas, es interminable la lista, bueno, primeramente, al club, al presidente, el ex presidente, Abel Gasser, que fue el que, el que designó, para qué se gastaba ese dinero, y en la misma línea, el intendente Jorge Plasenzotti, que fue el que, decidió, destinar ese dinero, para el club, y también en la misma línea, la mutual, porque bueno, son los tres factores importantes, que hicieron, que esto sea posible, la mutual, también aportó, una parte importante, de la suma, nos ayudaron también, tanto como el club, en todo lo que necesitábamos, en todo lo que queríamos, la cancha quedó, como quedó, porque, el club nunca dijo, que no a nada, y la mutual, tampoco, aportaba lo que sea necesario, para el cerramiento, para terminar el tema, del banco de suplentes, la entrada, se hizo todo un arreglo, en la entrada, que favorece, tanto a las canchas, de hockey, como a las canchas de FICA, bueno, todo eso, es lo primero, que hay que agradecer, y después, toda la gente, que colaboró, desde padres, albañiles, gente, que nos ayudó, con distintas actividades, no sé, no me acuerdo, la cantidad de gente, en esa noche, agradecimos, y les entregamos un presente, a todos los que colaboraron, por partes iguales, es incontable, el trabajo, que hicimos, todos, porque todos, estuvimos todos los días ahí, gente que donó su tiempo, como el marido de Mario, como, bueno, vamos a nombrarlo, Diego Petrocelli, como, Guillermo, Reutlinger, como Mariano Barbero, todos, donaron su tiempo, para hacer el movimiento del suelo, principalmente, después, todos los padres, y jugadoras, ayudaron con el tema, de la colocación de alfombras, de arena, no sé, que me estoy olvidando, en los arcos, los arcos, bueno, los arcos, los hizo también, el chico de Chavarini, gente del club, el banco de suplentes, lo hizo un chico de, Gessler, no sé, que me debe estar faltando, un montón de gente, un montón, muchos padres, a los que le pedíamos, la colaboración, todos, nunca nadie, nos dijo que no, por ahí, nos decían, bueno, esperamos una semana, y estoy con ustedes, y la verdad que, no tenemos palabras, de agradecimiento, y también, para la subcomisión, que bueno, si bien nosotras dos, las representamos, en este momento, somos un grupo, de 15 personas, que trabajamos arduamente, para el hockey, y, para que el deporte crezca, y todos, tenemos otros trabajos, aparte, no es solamente, que nos dedicamos al hockey, o, a este deporte, pero la verdad, que como grupo, es un grupo muy sólido, muy firme, con, con, pensamientos claros, y, bueno, cuando se tuvieron que decidir cosas, se decidieron, y, fue lo mejor, que se pudo hacer, para que, el hockey del club, crezca, excelente, bueno, felicidades, por este primer aniversario, de la cancha, de CPE sintético, esperemos que pronto, podamos tener nuevamente, actividad allí, estamos todos muy ansiosos, para que pueda volver, todos los deportes, exactamente, ya se están presentando protocolos, y demás, de cómo, se puede, empezar de a poquito, a trabajar, y bueno, estamos esperando, a ver que, que nos aprueben, que nos den una decisión, o que digan, cuánto tenemos que esperar, y bueno, lamentablemente, estamos todos, en la misma situación, el hockey no está exento de esto, y bueno, lo único, que pedimos, es que las chicas, sigan, con las charlas virtuales, con, el entrenamiento, que por ahí, se torna medio aburrido, pero bueno, es lo que tenemos, por el momento, lo que se puede hacer, y como podemos, mantenernos, en contacto, para, seguir con el deporte, y para que, cuando tengamos que comenzar, estén todas, a full, vuelvan todas.